Esta amaneciera, amor de mi vida, y vengo a cantar canciones de amor que brotan del alma de este fiel amante que viene y te implora un poco de amor. Sal a tu ventana, amor de mi vida, que mi alma perdida suspira por ti. Mira que si dejas que vaya sin verte, no hallaré consuelo para este dolor. Sal a tu ventana, virgen de casta e ilusión, que eres la flor más losana que guardo en mi corazón. Esta amaneciendo, amor de mi vida, y vengo a cantarte canciones de amor que brotan del alma de este fiel amante que viene y te implora un poco de amor. Sal a tu ventana, amor de mi vida, que mi alma perdida suspira por ti. Mira que si dejas que vaya sin verte, lo hallaré consuelo para este dolor. Para este dolor.